Estamos muy contentos por este evento que se realizó, que bueno, como bien vos lo decís, tributo a Luis Miguel, que fue puesto en escena por el grupo vocal del taller municipal de Canto, que dirige el profesor Javier Holguín. Esto comenzó con un proceso en el mes de mayo que se hizo una especie de casting dentro del mismo taller municipal de Canto para ver quién quería presentarse en este proyecto que se llamaba obviamente tributo a Luis Miguel. O sea que ha llevado un proceso de muchos meses de ensayo, no fue nada improvisado, fue todo absolutamente pensado desde la puesta en escena, la escenografía, la actriz invitada y pudimos trabajar con el profesor en forma conjunta para brindar al público un poco mostrar lo que se hace en el taller municipal de Canto, pero también con la mirada puesta en un espectáculo, para diferenciarlos de las muestras. Esto no quiere decir que las muestras no sean importantes, sí queríamos resaltar que también desde los talleres municipales se pueden generar espectáculos donde el público puede ir a gozar de estos eventos. Nosotros cuando lo planteamos, lo planteamos en la sala de arriba, en la parte de la sala de conferencias, de la sala de espectáculo sechal, y después por una cuestión de espacio escénico elegimos la parte de abajo. Y nos llevamos a la sorpresa que el público acudió masivamente y por suerte lo hicimos abajo, porque si no la gente no hubiese entrado arriba ya que acompañaron al taller municipal de Canto casi 450 personas, que para un día miércoles realmente para nosotros fue un verdadero éxito. Y yo quiero nombrar, porque los quiero nombrar a los protagonistas, porque son gente de nuestro pueblo, un espectáculo genuinamente maquenense, Gonzalo Cuello, Jonathan Flores, Rosana Caimiscutari, Mirta Marchesi, Sofía Palma, Adriana Albarracín, Marcelo Muñoz, con la actriz invitada Analia Rodio, y con la dirección general del profesor Javier Holguín. Carlos, un evento, como decías, que sorprendió a la gran cantidad de gente que acompañó a este espectáculo y que terminó aplaudiendo de pie. Sí, a mí la lectura que yo puedo hacer, de la importancia de poder generar espectáculos genuinamente de nuestra ciudad, porque esto fue un espectáculo genuinamente maquenense, entonces a nosotros nos parece muy importante que estas cosas puedan suceder aquí. Esto fue una actuación, una puesta en escena, previo a lo que va a ser el cierre del taller del año. Sí, nosotros tenemos ya programados los cierres de todos los talleres, que va a ser el 30 de octubre, el 31 de octubre y el 1 de noviembre en la sala de espectáculo sellal. Luego, el 4 y el 5, se va a realizar otra muestra en el Hall del Cine Español, que vamos a llamarlo como la Semana de la Cultura Maquenense. Y a la otra semana, y también dentro de esa misma semana, el 7, el taller municipal de canto, hace su cierre y eso sí va a ser en la parte de arriba de la sala de espectáculo sellal. O sea que vamos a tener desde el primero, desde el 30 de octubre hasta el 7 de septiembre, prácticamente todos los eventos cuyos protagonistas van a ser los hacedores culturales de Vicuña Maquenense. No solamente de la municipalidad, sino también todos los cuerpos artísticos independientes que interactúan permanentemente con nosotros. Gracias.